Hola amigos de las redes sociales de la Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación. Hoy nos conectamos desde el Estadio Francisco Morazán en San Pedro Sula, donde la Comisión Nacional de Deportes... ...donde la Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación, que lidera el comisionado Mario Moncada, está construyendo este grandioso proyecto de cancha híbrida en este recinto deportivo. Este histórico recinto deportivo va a tener próximamente una cancha de primer mundo. Una cancha de primer mundo va a tener este histórico inmueble deportivo en la zona norte de Honduras. Hoy nos explicaban, se están haciendo las anjas para instalar un nuevo drenaje... ...un nuevo drenaje en este espacio deportivo, donde se instala, donde se instalará la grama híbrida. Hoy se están haciendo las anjas y también se está instalando la carpeta que permite proteger el sistema híbrido... ...que permite proteger el sistema híbrido, lo que es la cancha natural y sintética. Así que hoy nos conectamos brevemente desde este histórico recinto deportivo... ...para que ustedes estén al tanto de todas las actividades y proyectos que está realizando... ...la Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación. Hoy venimos hasta este sector de la zona norte del país para mantenerlos informados... ...de las actividades que realizamos como Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación. En un momento voy a tratar de desplazarme, ¿verdad? Hacia abajo, donde están trabajando, para enseñarles algunos detalles... ...que marcan lo que es modernizar el terreno donde se va a instalar la grama híbrida. Ya la Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación... ...construyó una cancha con este sistema en Honduras. Esta está en el Estadio Nacional José de la Paz Herrera, en la capital de Guzigalpa. Y por supuesto, la visión del comisionado Mario Moncada y la presidenta Xiomara Castro de Celaya... ...han puesto los ojos en San Pedro Sula, donde acá también se construye una cancha híbrida de primer mundo. Ya todos conocemos cuál es el comportamiento de este tipo de canchas para jugar fútbol. Son canchas muy modernas, muy fuertes, muy aptas para jugar fútbol. Y que este también sea de nivel. Así que, las primeras experiencias que tenemos con grama híbrida en Honduras... ...como el caso del Estadio Nacional Francisco Morazán de San Pedro... ...estadio Nacional, perdón, José de la Paz Herrera. ¿Verdad? Que ha dejado muy buenas sensaciones. Y que, por supuesto, es un sistema de canchas comprobado... ...donde nosotros seguramente vamos a ver un buen nivel de fútbol. Así que, hoy quise conectarme brevemente desde esta hermosa ciudad de San Pedro Sula. Hoy, pues, ustedes pueden ver que se está... ...se está instalando, se está haciendo la zanja para el nuevo drenaje. Asimismo, ¿verdad? A la par se instala la carpeta geotextil. ¿Verdad? Que es muy propicia para este tipo de sistemas de canchas. Voy a tratar de movilizarme un poco, ¿verdad? De modo de no obstruir los trabajos que se están haciendo en este espacio... ...para mostrarles a ustedes, más a detalle, cuál es el trabajo que se está haciendo... ...acá, en este recinto deportivo. Aquí ustedes pueden ver los materiales que se están utilizando. Es material totalmente nuevo. Nuevo. Y esa es la carpeta geotextil de la que les estoy hablando... ...que cumple con la función de proteger la grama con la humedad... ...para evitar que las partículas, ¿verdad? Que no sean agradables para este tipo de sistemas... ...filtren la tubería. Entonces, voy a hacer un corto recorrido, ¿verdad? Para enseñarles a ustedes cuál es el trabajo que se está haciendo... ...en el Estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula. Aquí ustedes pueden ver... ...ustedes pueden ver cómo la gente está trabajando... ...anivelando, dándole el nivel adecuado a esta tubería que es tubería moderna. Esta carpeta geotextil es la que se les pone a este tipo de canchas... ...¿verdad? Para que el terreno sea sólido, sea más compacto y se compenetre muy bien... ...el tema de la grama... ...el tema de la grama natural como también la grama sintética. Estos son los marcajes, las líneas blancas son los marcajes donde hacen las... ...donde ellos, los especialistas, hacen las zanjas para instalar esta tubería que ustedes ven al fondo. Este es el estadio, el histórico estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula... ...¿verdad? Que prácticamente pues era un estadio que no se le había hecho una inversión de esta magnitud... ...como lo está haciendo la Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación... ...que lidera el comisionado Mario Moncada. Esto para atender las instrucciones directas de la Presidenta de la República. Los que la Presidenta de la República que ha instruido refundar y masificar el deporte en Honduras. Para quienes sobreentendieron mal qué es refundar, esto es refundar Honduras. Es darle una nueva cara a sus estadios, a sus instalaciones deportivas. Esto es la refundación del deporte. A esto muchos le tenían miedo, pero aquí está. Aquí está entonces el proyecto, aquí están las obras, aquí está el dinero. De la población, de vuelta, en obras de calidad. En obras que van a transformar a Honduras en un mejor país. En un mejor país. Aquí hay unos detalles que quisiera enseñarles sobre el antiguo... ...sobre el antiguo drenaje que utilizaba el estadio Francisco Morazán. Yo quiero mostrarles brevemente, ¿verdad? Porque hay que seguir con nuestro recorrido. Ustedes pueden ver... Ustedes pueden ver ahí, ese tubo es de concreto. Ese era el sistema de drenaje que estaba instalado en este recinto deportivo. Ustedes pueden ver, miren. Y obviamente no son materiales muy eficientes para esta época. Nos explicaban quienes están a cargo de esta obra. No son materiales eficientes para las exigencias que se tienen ahora en el deporte mundial. Ahora, practicar un deporte exige instalaciones deportivas de primer nivel, de primer mundo. Y solo de esa forma se podrá competir contra los mejores. Aquí hay otra muestra. Aquí hay otra muestra, miren. Ese tubo grande que miran de concreto ahí, era utilizado en el sistema de drenaje de este recinto deportivo. Eso ya no más. ¿Verdad? Eso ya no va a pasar ahora. Ahí abajo pueden ver el tubo, un tubo más moderno con el que se sustituye este sistema de drenaje para esta cancha híbrida que se construye acá en el estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula. Muy avanzadas se encuentran las obras. Después viene otro proceso que a medida vayan pasando los días, la Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación. obviamente tratará de comunicar oportunamente cuáles son las obras, cuáles son las actividades que se están realizando en este recinto deportivo en pro de transformarlo en una cancha de primer mundo, así como la del Estadio Nacional José de la Paz Herrera en Tegucigalpa. En año y medio prácticamente, y en un poco más de un año de funcionar, la Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación le va a dar a Honduras dos canchas híbridas de primer mundo. Para que nuestros atletas, para que nuestro fútbol se profesionalice. Esa es la visión, ese es el compromiso del comisionado Mario Bocada, quien pues está a cargo de masificar y refundar el deporte en Honduras. Este es más o menos el proceso que se hace. El 50% de la cancha ya tiene la tubería puesta en los anjos, en los anjos después va otro proceso. Ahora se está trabajando en la otra parte de la cancha de este recinto deportivo, haciendo los anjos y ya saben, pues usted es el proceso, el proceso que conlleva construir canchas híbridas en Honduras. Es un proceso bastante complejo en el sentido de que los terrenos donde se hicieron las canchas no fueron sometidas a ningún tipo de tratamiento, simplemente se hicieron los trabajos de acuerdo a la época. Pero hoy en día, hoy se requiere ya modernización. Ya la modernización de las canchas, de los espacios deportivos en Honduras es necesario. Y esto lo puede lograr un gobierno socialista democrático, como el que ha dirigido y el que dirige acertadamente la presidenta de la república, Sumara Castro de Senaña. Así que yo quería conectarme brevemente con ustedes para hacerles llegar esta buena información sobre las obras que se están realizando en el Estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula para que ustedes vean el avance que estas están teniendo. Y eso quiere decir que próximamente San Pedro Sula tendrá una cancha de primer nivel para que sus equipos, para que sus equipos profesionales puedan hacer uso de este recinto deportivo que como ustedes saben va a quedar de primer nivel, de primer mundo, de primer mundo va a quedar esta cancha. Pues yo, gracias a todos porque siempre se conectan con nosotros para mantenerse informados de las actividades, de los proyectos que realiza la Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación en Pro de Transformar Vidas. El tema de deportes se ha convertido en un proyecto de prevención. Masificar y atender la infraestructura deportiva tiene como objetivo promover estilos de vida saludables. Además, inculcar en la cultura de sus niños y sus jóvenes el deporte, porque el deporte salva vidas, porque el deporte ayuda a las personas a tomar mejores decisiones. Así que gracias, gracias. Yo de verdad les agradezco. Yo quería enseñarles cómo se encuentran las obras acá en este espacio deportivo que construye la Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación, liderada por el comisionado Mario Mucada, quien siguiendo las instrucciones precisas de la presidenta Sumara Castro de Celaya, ha tomado en serio la idea de refundar el deporte en Honduras. Así que gracias a todos, yo les invito a que se mantengan informados con nosotros, que sigan conectados a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y TikTok, donde diariamente el equipo de comunicaciones de la Conte Por está subiendo material audiovisual para mantenerles informados a ustedes sobre el accionar de la Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación. En verdad voy a tratar de estar los de arriba para dejarles una panorámica más general sobre esta cancha que dentro de poco será de primer mundo, así como el Estadio Nacional de Tegucigalpa José de La Paz Herrera. Ustedes pueden ver en qué estado se encuentra este espacio deportivo, ¿verdad? Y que en realidad no está del todo bien, pero seguramente con las remodelaciones que se le están haciendo, pues tendremos una cancha de primer nivel en la zona norte de Francisco Morazán. Gracias a todos. Gracias a todos por esta oportunidad de conectarse con nosotros a través de las redes sociales y mantenerse informados sobre estos grandes proyectos que se realizan en pro de refundar y profesionalizar el deporte en Honduras a través de canchas de primer nivel. Esta es una gestión, este es un compromiso de la Presidenta de la República, Xiomara Castro de Zelaya, quien ha depositado esa confianza en el comisionado Mario Mucada. A todos ustedes, gracias. Gracias por su tiempo. Seguramente nos conectamos desde cualquier sector de la ciudad para llevarles más información sobre la proyección que está teniendo el gobierno socialista democrático dirigido por la Presidenta Xiomara Castro de Zelaya. Pasen buenas tardes.